Gracias por ver el video. ¿Sos padres de la etroxicología? Pues si los muestro y lo veo. Claro, pero pasa que tengo varios de ellos. Ya se los mostraré a ver el que viene. Este es Biot-Yanasek. Este es Bartók. Mira, aquí están, ¿ves? Un joven grabando canciones folclóricas con un picú. ¿Lo ven en la feiza? El picú. Lo que tú decías es grabar porque el disco todavía está blando. Tienes que poner todavía caliente y mando. Entonces la boca funciona como un sismógrafo. Igual en el aire se dan palmas, ocurren cosas y la boca que es muy fina, finalmente se va a morir. Un sismógrafo, un sismógrafo. Entonces crea un subco. Después se le deja fría del disco. Y cuando vuelve a pasar la boca, al reproducir los movimientos, vuelve a sacar claro. Le ponen un amplificador. Pueden hacer la prueba. Oye, los discos de Vigito apagan el amplificador. Apaga el amplificador. Apaga el amplificador. Acerca del gringo y vengan. Que en esta. Se desbloquean allá el tritón con su orquestita. Tienen un grito de medir. Y se cambia todo. Se graban los medios mecánicos. Como un sismógrafo. Como un amortiguador. Un foraz de medio. ¡Oh! Un foraz de medio metro. Y la boca se mueve, después se fría la pasta. Y cuando vuelve a correr, hace exactamente lo mismo y reproduce el sismógrafo. Ahí obtienen... Esto es en 1904. O sea, sin varios días, ya hace nada. Esto se me hacía en 1904 hasta donde. Bueno, porque el año que viene, entonces, hay una sesión dedicada a estas cosas ya.